bienvenidos a este canal de filosofía teología y la visión franciscana del hombre y de la vida vamos a ver el tema en torno al documento pontificio titulado jesucristo portador del agua de la vida la presente exposición subraya la importancia de comprender la nueva era como corriente cultural así como la necesidad de que los católicos comprendan la auténtica doctrina y espiritualidad católica para valorar adecuadamente los temas de la nueva era los dos primeros capítulos presentan la nueva era como una tendencia cultural multifacética y proponen un análisis de los fundamentos básicos de las ideas transmitidas en dicho contexto a partir del tercer capítulo se ofrecen algunas indicaciones para el estudio de la nueva era comparándola con el mensaje cristiano antes de ello sin embargo me gustaría enfatizar un punto la sed espiritual de muchas personas de nuestro tiempo que la espiritualidad de la nueva era trata de colmar es preciso reconocer que el atractivo que ejerce la religiosidad de la nueva era sobre algunos cristianos puede deberse en parte a una falta de atención seria por parte de las propias comunidades cristianas respecto a temas que en realidad son elementos integrantes de la síntesis católica tales son por ejemplo la importancia de la dimensión espiritual del hombre integrada en el conjunto de su existencia la búsqueda del sentido de la vida la vinculación entre los seres humanos y el resto de la creación el deseo de una transformación personal y social y el rechazo de una visión racionalista y materialista de la humanidad comprender la nueva era como corriente cultural así como la necesidad de que los católicos comprendan la auténtica doctrina y espiritualidad católicas para valorar adecuadamente los temas de la nueva era en la búsqueda de muchos de nuestros contemporáneos se puede descubrir una auténtica sed de dios por lo tanto es una invitación a comprender la nueva era y entablar un diálogo con quienes se ven influidos por sus ideas el documento ayuda a los agentes de pastoral a comprender la espiritualidad de la nueva era y a responder a la misma ilustrando los puntos donde dicha espiritualidad contrasta con la fe católica y refutando las posturas propugnadas por los pensadores de la nueva era en oposición a la fe cristiana el comienzo del tercer milenio no sólo llega a dos mil años después del nacimiento de cristo sino también en una época en la que los astrólogos creen que la era de de piscis conocida para ellos como la era cristiana está tocando a su fin estas reflexiones se refieren a la nueva era que recibe su nombre de la inminente era astrológica de acuario en estos días muchas personas vacilan entre la certeza la incertidumbre especialmente lo que se refiere a su identidad algunos dicen que la religión cristiana es patriarcal y autoritaria que las instituciones políticas son incapaces de mejorar el mundo y que la medicina tradicional alopática es sencillamente incapaz de curar eficazmente a las personas por la falta de confianza hacia las instituciones las personas dirigen su mirada hacia el interior hacia sí mismas en busca de sentido y de fuerza la vida caótica y desestructurada de las comunidades alternativas de los años 70 ha ido dando paso a una búsqueda de disciplina y de estructuras que son claramente los elementos clave de los movimientos místicos inmensamente populares aunque la nueva era es una reacción frente a la cultura contemporánea en muchos aspectos se revela hija de esa misma cultura relativismo subjetivismo individualismo soledad aislamiento provocados por el renacimiento y el protestantismo con este culto a la humanidad la religión se interioriza de manera que se va preparando el terreno para una celebración de la sacralidad del yo por eso la nueva era comparte mucho de los valores que propugnan la cultura de la empresa y el evangelio de la prosperidad así como la cultura del consumidor cuyo influjo puede verse claramente en el número cada vez mayor de personas que afirman que es posible conciliar el cristianismo y la nueva era aceptando lo que les parece mejor de uno y otra las desviaciones en el seno del cristianismo también han superado el teísmo tradicional al aceptar una vuelta unilateral al yo dios queda reducido a una prolongación del progreso del individuo la nueva era atrae a personas imbuidas de los valores de la cultura moderna la libertad la autenticidad la autosuficiencia y otras cosas por el estilo se consideran sagradas y pretende saciar el apetito espiritual del hombre algunas versiones de la nueva era dominan las fuerzas de la naturaleza y buscan comunicarse con otros mundos para descubrir el destino de los individuos para ayudarles a sintonizar con la frecuencia adecuada y sacar el máximo partido de sí mismos y de sus circunstancias en la mayor parte de los casos resulta completamente fatalista el cristianismo por su parte es una invitación a dirigir la mirada hacia el exterior más allá al nuevo adviento del dios que nos llama a vivir el diálogo del amor con este culto a la humanidad la religión se interioriza de manera que se van preparando el terreno para una celebración de la sacralidad del yo por eso así la cultura del consumidor cuyo influjo puede verse claramente en el número cada vez mayor de personas que afirman que es posible conciliar el cristianismo y la nueva era aceptando lo que les parece mejor uno y otra de uno y de otra merece la pena recordar que las desviaciones en el seno del cristianismo también han superado el teísmo tradicional ahora bien en un contexto cultural el hombre parece haberse difundido a través de los rosacruces y la fragmasonería en tiempos de las revoluciones francesa y americana sin embargo la realidad que denota es una variante contemporánea del esoterismo occidental que se remonta a los grupos gnósticos surgidos en los primeros tiempos del cristianismo y que se afianzaron en época de la reforma en europa este gnosticismo se fue desarrollando junto con las nuevas visiones científicas del mundo y adquirió una justificación racional a lo largo de los siglos 18 y 19 que más que una visión científica del mundo es un cientificismo porque se pone como única forma de interpretación y de conocimiento de todo lo creado implicaba un progresivo rechazo del dios personal y se fue centrando en otras entidades que en el cristianismo tradicional figuraban como intermediarias entre dios y la humanidad con adaptaciones cada vez más originales de las mismas e incluso añadiendo otras los dos fundamentos de la nueva era una poderosa corriente de la cultura occidental moderna que ha contribuido a difundir las ideas de la nueva era es la aceptación general de la teoría evolucionista de darwin que en su momento nunca fue probada y el animismo los poderes o fuerzas espirituales ocultas de la naturaleza ha sido la columna vertebral de lo que hoy se conoce como teoría de la nueva era si la nueva era ha alcanzado un notable grado de aceptación ha sido porque la cosmovisión en que se basa ya estaba ampliamente aceptada el terreno estaba bien preparado por el crecimiento y la difusión del relativismo cada quien tiene su propia verdad junto con una antipatía o indiferencia hacia la fe cristiana fruto de una enseñanza atea la existencia misma del pensamiento y la práctica de la nueva era así como su vitalidad dan testimonio del insaciable anhelo del espíritu humano en pos de la trascendencia y del sentido religioso algo que no es sólo un fenómeno cultural contemporáneo sino que ya se manifestaba en el mundo antiguo tanto cristiano como pagano ahora bien podremos también hablar de la nueva era y la fe católica la nueva era se opone a la revelación cristiana entre los católicos mismos incluso en casas de retiro seminarios y casas de formación y centros de formación para religiosos se han popularizado nuevas formas de afirmación psicológica del individuo hay una nostalgia y una curiosidad crecientes por la sabiduría y los rituales de antaño lo cual explica en parte el notable aumento de la popularidad del esoterismo y el gnosticismo muchos se sienten especialmente atraídos por lo que se conoce correctamente o no como espiritualidad celta o por las religiones de los pueblos antiguos que eran que eran animistas eran panteístas porque todo era dios no debemos engañarnos pensando que ese movimiento pueda llegar o llevar a una renovación de la religión es solamente un nuevo modo de practicar la gnosis es decir esa postura del espíritu que en nombre de un profundo conocimiento de dios acaba por tergiversar su palabra sustituyéndola por palabras que son solamente humanas la gnosis no ha desaparecido nunca del ámbito del cristianismo sino que ha convivido siempre con él a veces bajo la forma de corrientes filosóficas más a menudo con modalidades religiosas o para religiosas un ejemplo de esto puede verse en el eneagrama un instrumento para el análisis caracterial según nueve tipos que cuando se utiliza como medio de desarrollo personal introduce ambigüedad en la doctrina y en las en la vivencia de la fe cristiana tenemos un desafío positivo la búsqueda que con frecuencia conduce a una persona a la nueva era es un anhelo auténtico de una espiritualidad más profunda de algo que se le toque o que les toque el corazón de un modo de hallar sentido a un profundo a un mundo confuso y a menudo alienante hay algo de positivo en las críticas de que la nueva era dirige al materialismo de la vida cotidiana de la filosofía e incluso de la medicina y de la psiquiatría al reduccionismo que se niega a tener en cuenta las experiencias religiosas y sobrenaturales a la cultura industrial de un individualismo desenfrenado que inculca el egoísmo y se despreocupa de los demás del futuro y del medio ambiente si no queremos que la iglesia sea acusada de permanecer sorda a los anhelos de los hombres sus miembros deben hacer dos cosas primera afianzarse con mayor fuerza aún en los fundamentos de su fe y escuchar el clamor con frecuencia silencioso del corazón de los hombres que les lleva a alejarse de la iglesia cuando no encuentran en ella respuestas satisfactorias esta sería la segunda en todo ello hay también una llamada a acercarse a jesucristo y a estar dispuestos a seguirle ya que él es el verdadero camino hacia la felicidad la verdad sobre dios y la plenitud de vida para cuantos estén dispuestos a responder a su amor ahora bien hablemos de la espiritualidad de la nueva era visión general la nueva era no es un movimiento en el sentido en que normalmente se emplea el término nuevo movimiento religioso ni es lo que normalmente se da a entender en los términos culto o secta es mucho más difuso e informal ya que atraviesa las diversas culturas en fenómenos tan variados como la música el cine seminarios talleres retiros terapias y en otros muchos acontecimientos y actividades si bien algunos grupos religiosos o para religiosos han incorporado conscientemente algunos elementos de la nueva era la nueva era es un entramado amplio de seguidores cuya característica consiste en pensar globalmente y localmente algunos se refieren a la nueva era como un ambiente o un culto de audiencia es una estructura sincretista que incorpora muchos elementos diversos y que permite compartir intereses o vínculos en grados distintos y con niveles de compromiso muy variados el término movimiento no está completamente fuera de lugar es una espiritualidad se puede situar la nueva era en el contexto más amplio de la religión religiosidad esotérica cuyo atractivo sigue creciendo nueva era también llamada espiritualidad alternativa que hay de nuevo en la nueva era para muchos el término nueva era se refiere a un momento decisivo de la historia según los astrólogos vivimos en la era de pisis que ha estado dominada por el cristianismo y que será reemplazada por la nueva era de acuario a comienzos del tercer milenio pero esto no es nuevo ya joaquín de fiore abad de el monasterio de calabria monje benedictino nos hablaba de el evangelio del espíritu santo es decir de una era del espíritu que iba a estar caracterizada por la vida de los hombres de oración de los hombres contemplativos es decir de los monjes es una nueva era que se daba lugar o tenía lugar porque la etapa la tercera etapa la segunda etapa que era la de jesucristo no había realizado los propósitos no había realizado la o no había cumplido las expectativas de la humanidad seguía habiendo sufrimiento y pecado y por eso se hablaba de un tercer evangelio que era la época del espíritu santo la era de acuario adquiere una enorme importancia en el movimiento de la nueva era en gran medida a causa del influjo de la teosofía el espiritismo y la antroposofía así como de sus antecedentes esotéricos los hombres no son espectadores pasivos sino que desempeñan un papel activo en la transformación de la cultura y en la creación de una nueva conciencia espiritual es lo que dice la nueva era la era de acuario es una visión no una teoría pero la nueva era es una tradición amplia que incorpora muchas ideas sin vinculación explícita con el cambio de la era de piscis a la era de acuario que es la era del aguador hay visiones moderadas pero muy generalizadas de un futuro en el que habrá una espiritualidad planetaria junto a las religiones individuales instituciones políticas y planetarias que complementarán las locales entidades económicas globales más participativas y democráticas una mayor importancia de las comunicaciones y la educación un enfoque mixto de la salud que cambiará la medicina profesional y la autocuración una comprensión del yo más andrógina y formas de integrar la ciencia la mística la tecnología y la ecología entre las tradiciones que confluyen en la nueva era pueden contarse las antiguas prácticas ocultas de egipto la cábala el gnosticismo cristiano primitivo el sufismo las tradiciones de las de los druidas el cristianismo celta la alquimia medieval el hermetismo renacentista el budismo zen el yoga el reiki etcétera en esto consiste lo nuevo de la nueva era en un sincretismo de elementos esotéricos y seculares propias de un mundo que pretende sacar a dios de su interior y sobre todo con el grito de dios ha muerto impulsados por él de frederick nitsch ese filósofo alemán pretende con la idea vitalista matar a dios en el corazón del hombre quitándole por lo tanto todo sentido de esperanza se vincula a la percepción ampliamente difundida de que el tiempo está maduro para un cambio fundamental de los individuos de la sociedad y del mundo hay varias expresiones de la necesidad de un cambio de la física mecanicista de newton a la física cuántica de la exaltación de la razón de la modernidad a una valoración del sentimiento la emoción y la experiencia descrita a menudo como un desplazamiento del pensamiento racional del cerebro izquierdo al pensamiento intuitivo del cerebro derecho de un dominio de la masculinidad y el patriarcado a una celebración de la feminidad de los o en los individuos y en la sociedad en este contexto se usa con frecuencia el término cambio de paradigma paredín chive a veces claramente se presupone que tal cambio no sólo es deseable sino inevitable el rechazo a la modernidad puede describirse como un restablecimiento o revival moderno de las religiones paganas con una mezcla de influjos tanto de las religiones orientales como de la psicología la filosofía gnóstica la ciencia y la contracultura modernas desarrolladas en los años 50 y 60 la nueva era no es sino un testigo de una revolución cultural una reacción compleja frente a las ideas y valores dominantes en la cultura occidental a pesar de lo cual su crítica idealista es paradójicamente típica de la cultura que critica un paradigma es una revolución un cambio es un cambio radical de cosmovisión que ponen entre dicho no sólo el contenido sino también la interpretación fundamental de la visión anterior está claro que la ciencia y la tecnología han sido incapaces de cumplir sus promesas de antaño por lo que los hombres se han vuelto hacia el ámbito espiritual en búsqueda de significado y de liberación y podríamos preguntarnos qué pretende ofrecer la nueva era encantamiento tiene que haber un ángel que sea el que responda a todas sus dudas y a finales de 1977 marilyn ferguson envió un cuestionario de oa 210 personas comprometidas en la transformación social a los que también llama conspiradores de acuario es interesante lo que sigue cuando se pedía a los encuestados que dieran el nombre de los individuos cuyas ideas les habían influido bien a través del contacto personal bien por medio de sus escritos los más nombrados por orden de frecuencia fueron pierre taylar de chardine aquel teólogo jesuita carl jung abran maslow carl rogers aldous husley robert asayoli y krishnamurti también aparecen mencionados frecuentemente paul klilich herman hess alfred north winchester martin buber rute benedict margaret mead gregory baytison tatun tulkum alan watts sri aurobind suani muktananda suzuki tomas merton willis harman kenneth bulding elise bulding eric from marshall mcluham back mr fuller frederick spildenberg alfred korsivsky heis von forster john rill wernher hirnard oscar y caso maharishi mahej yogi joseph kylion pierce carl priman gernet murphy y albert einstein y esto lo encontramos en el libro de conspiración de acuario personal y social es una transformación personal y social para nuestro tiempo editado en los ángeles en 1980 y precisamente esto lo encontramos en la página 50 en la nota en la nota 1 y también en la página 434 por lo tanto hablamos de la trans la conspiración de acuario transformaciones personales sociales en este fin de siglo también editado por barcelona hay dos en 1985 que es la traducción al español del libro es que fue escrito originalmente en inglés de marilyn ferguson estamos en la era de las comunicaciones la revolución tecnológica de las comunicaciones en los últimos años ha provocado una situación completamente nueva la facilidad y la velocidad con que hoy podemos comunicarnos es una de las razones por las que la nueva era ha atraído la atención de personas de todas las edades y ambientes músicas películas música películas libros arte literatura poesía etcétera y ha sido un público que se siente atraído de todas las edades y ambientes muchos cristianos sin embargo no están seguros de qué es en realidad internet en particular ha adquirido un enorme influjo especialmente los jóvenes que lo consideran un medio agradable y fascinante para obtener información porque con esta ideología de hedonismo se busca el mínimo esfuerzo pero sobre todo pero sobre numerosos aspectos de la religión es un vehículo superficial de desinformación no todo lo que se presenta con la etiqueta de cristiano o católico lo es por lo tanto no nos debemos confiar y tampoco esa información refleja la doctrina de la iglesia católica al mismo tiempo hay una notable expansión de las fuentes de la nueva era que van desde las cosas serias a lo ridículo las personas necesitan aún más o más aún tienen derecho a una información fidedigna sobre las diferencias entre el cristianismo y la nueva era así el contexto cultural cuando se examinan muchas de las tradiciones de la nueva era enseguida parece claro que en realidad es poco que hay de lo nuevo en la nueva era el nombre parece haberse difundido a través de los como ya dijimos los rosacruces y la fragmasonería en tiempos de las revoluciones francesa y americana una de las herejías que más ha perseverado más se ha mantenido a lo largo de la historia es el gnosticismo gnosis que significa conocimiento pero es un conocimiento no al estilo de aristóteles es decir de la filosofía griega sino es un conocimiento del oculto o ayudado por lo oculto y la gnosis no ha desaparecido nunca del ámbito del cristianismo sino que ha convivido siempre con él a veces bajo la forma de corrientes filosóficas más a menudo con modalidades religiosas o para religiosas el gnosticismo es un una herejía que fue ya condenada en el primer concilio de nicea en el año 325 pero cuando se hace este análisis nuevamente se cae en la cuenta de que el gnosticismo pretende salvar al hombre por medio de la razón sin necesidad de cristo y de su muerte en la cruz estamos ante un desafío por lo tanto positivo en el que no debe subestimarse el atractivo de la religiosidad de la nueva era cuando falta un conocimiento profundo de los contenidos de la fe cristiana algunos pensando erróneamente que la religión cristiana no es capaz de inspirar una espiritualidad profunda la buscan en otros lugares a decir verdad algunos dicen que la nueva era se está quedando anticuada y hablan ya de la próxima era hablan de una crisis que comenzó a manifestarse en eeuu a comienzos de los años o de 1990 pero admiten que especialmente fuera del mundo de habla inglesa tal crisis puede llegar más tarde sin embargo las librerías y las emisoras de radio así como la multitud de grupos de autoayuda en numerosas ciudades y capitales occidentales todos ellos parecen desmentir tal crisis parece que al menos por el momento la nueva era sigue estando bien viva por como parte del actual panorama cultural el éxito de la nueva era presenta un desafío a la iglesia muchos piensan que la religión cristiana ya no les ofrece absolutamente nada o tal vez nunca les proporcionó no les ofrece algo que necesitarán realmente o algo que necesitan en este momento dado que la humanidad está concentrada en la dimensión puramente emocional la búsqueda que con frecuencia conduce a una persona a la vida a la nueva o a la nueva era es un anhelo auténtico de una espiritualidad más profunda de algo que les toque el corazón de un modo de hallar sentido a un mundo confuso y a menudo alienante hay algo de positivo en las críticas que la nueva era dirige al materialismo de la vida cotidiana de la filosofía e incluso de la medicina y de la psiquiatría al reduccionismo que se niega a tener en cuenta las experiencias religiosas y sobrenaturales a la cultura industrial de un individualismo desenfrenado que inculca el egoísmo y se despreocupa de los demás del futuro y del medio ambiente los problemas que plantea la nueva era nacen más bien de lo que propone como respuestas alternativas a las cuestiones vitales si no queremos que la iglesia sea acusada de permanecer sorda a los anhelos de los hombres sus miembros deben hacer dos cosas afianzarse con mayor firmeza aún en los fundamentos de su fe y escuchar el clamor con frecuencia silencioso del corazón de los hombres que les lleva a alejarse de la iglesia cuando no encuentran en ella respuestas satisfactorias en todo ello hay también una llamada a acercarse a jesucristo y a estar dispuestos a seguirle ya que él es el verdadero camino hacia la felicidad la verdad sobre dios y la plenitud de vida para cuantos estén dispuestos a responder a su amor mis hermanos aquí en esta breve exposición a este documento interesante sobre la reflexión cristiana sobre la nueva era del pontificio o del consejo pontificio de la cultura del consejo pontificio para el diálogo interreligioso jesucristo portador del agua de la vida que a todos ustedes el señor los bendiga y les de la paz nos vemos en la siguiente sesión y noticia veritatis proficere pax et bonum